Hola amigos, soy yo, Mickey Mouse. Estamos en un nuevo video que voy a grabar. Minecraft. Bien, 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 hoy vamos a jugar... ¿Cómo se llama? Vale, Minecraft. Ok, Minecraft. Así que, comenzamos. ¿Cómo se llama esta cuestión? Venga, voy a poner un poquitito de esto. Ok, a ver, voy a poner la cama por acá. Ya, a ver cómo funciona esta cuestión. Ok, ok. A ver, voy a sacar mis cosas acá. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. No, 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 no. Ok, ok. Ok, ok. Y ya está. ¡Vamos a hacer nuestra casa! ¡Ten, ten muy! ¡Vamos! No sé si... ¡A ver, espera! ¡Pues pasemos ya! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a ver estos chicos! ¡No! 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 ¡Vamos a poner esto! la gente aporta un poco aca y me resta cuestión a ver esto va a tener no justo una por acá otra por aquí ¿sabras yo? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no... ¿Qué? ¿No? ok ah 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 no me ah 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 a ver a ver a ver ok a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 ok Debe estar por aquí No, 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 no Ok ¿Puedo bajar? Ya, tío No, 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 no No, 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 no Ok ¡Pornate! No, 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 no No, 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 no Esta es la maldita escalera La escalera del muño Tengo que dormir por acá arriba No puedo dormir ninguna siesta porque me cago en los pantalones Tengo un poquito de la siesta ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, cuántas horas pasará esta puta casa. Este no me gusta que use las llamadas. Pero miño, iba a ser un canal, pero dijo que Cristóbal iba a ser un video. No, no, no. Podéis jugar en un mes en... No sé, no sé dónde es. No sé dónde se escucha. Ok. A ver... No. ¡Ah! No, jodete, jodete maldito cosa. Ok. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este... ¡Pero cofre! ¡Oh! Parece magia. ¡Oh! Pues ahora tengo que poner estas caderas... Ok. ¡Pequeños pasos para unos pequeños pitufos! Vamos. Ok. Ok. Ok, ok, ok. 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 Yo prefiero ir a esta puerta, solo que esta puerta, solo que esta puerta... ¡Tadaaa! Mi preferida casa. Tengo un aire, tengo un aire, tengo una puta idea. Todo... ¡Ah! Ahí estás, todo el demonio. Vamos a poner esto de acá. Ahí no se puede poner. Ahí está. No se puede poner esto de acá, pero a lo mejor... No, 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 no. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La madre no sabe que entero. Esta música que me enseña. No me voy a bailar tanto. Una, dos, uno. Dos, uno por acá. Una. Una música. Es... Vamos a bailar. Taino. 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 Eh... ¿Qué más? ¿Qué se ve? No me dejo... Estos. Ah, también ahí. Yo ya sé. a ver, vamos a poner este costum, esto por acá, ok, hmmm, ¿verdad yo que dejo? a ver, vamos a poner, esto, a ver, vamos a poner, ah, ahí está, no, 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 lomot 속o Esas flores são são mais bonitas Tá? Já, vai? Blelo, colega tangers, WS Answer Me I Tских por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!